Recordará usted que el 6 de marzo se estableció un estado de calamidad por el incremento de casos de COVID-19. Esta medida le permitía al gobierno de Guatemala establecer varias medidas que permitieran mitigar o contrarrestar los casos de COVID-19. Entre ellas estaba el toque de queda. De primera mano se anunció que este entraba en vigencia a partir de las 17 horas hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Posteriormente esto se modificó y actualmente el horario de toque de queda es de 18 horas hasta las 5 de la mañana. Esto implica en que hay un horario en el que usted no puede circular, no puede movilizarse de un lugar a otro. De lo contrario es capturado. Hasta el momento la Dirección General de la Policía Nacional Civil ya reporta, es decir, desde el 6 de marzo que se estableció el estado de calamidad hasta el 11 de julio, la captura de 31 mil 870 personas. Estas personas pues no respetaron las medidas presidenciales y permanecían en la vía pública, a pesar de que la orden era otra. Recordemos que en un horario de toque de queda únicamente pueden circular aquellas personas que trabajen en el área de salud, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Policía Municipal de Tránsito de todas las municipalidades, personal de farmacias o de cadenas alimenticias y también un permiso que se da a los medios de comunicación y por supuesto el transporte pesado que puede circular si lleva pues alimentos no perecederos. Hablamos sobre esta cifra tan alarmante de los 31 mil 870 detenidos. Hablamos que de estos 29 mil 300 días son hombres, mil 984 son mujeres, pero también en esta cifra se da a conocer que hay menores de edad que también han sido capturados por no respetar el toque de queda. Hablamos que 406 son hombres menores de edad y 54 mujeres. Incluso se compartían imágenes como menores de edad permanecían en las playas, precisamente en el puerto de San José con la autorización de padres de familia. Esto realmente impactó y por eso le damos a conocer acá las cifras tan alarmantes. Los departamentos que reportaron la mayoría de detenciones son Guatemala, Escuintla, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Xuchitepeque, Chimaltenango, San Marcos, Sololá, Zacatepeque y Petén. Dentro de los operativos realizados para verificar el cumplimiento del toque de queda también fueron incautadas 346 armas, 50 vehículos que fueron ya trasladados a espacios en donde los propietarios deben realizar el trámite para retirarlos, 35 motocicletas recuperadas, 89 motos consignadas y 63 vehículos. Acá hay una cifra que divide en este caso los vehículos que fueron incautados por las personas al momento de su captura, pero también la recuperación de aquellos vehículos que tenían reporte de robo, de igual manera de motocicletas. Es así entonces como la Policía Nacional Civil da a conocer estas cifras tan alarmantes.